Suena Para los Nelly Cañatina Para los bebidas Larico Que venga a nosotros Para mí Los libros Hace mucho tiempo Que los veo Gracias cariño A Ferry Cabral Suena Baila Y para el Chacel Líctico Ramos Rico Bueno, bueno A Ferry Cabral Baila ¿Cómo dice? ¡Eh! 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 A los amigos De Nuribay A los amigos De Sica Sica Que están con los amigos Del Uno Cochabamba ¡Ay! Bajarás Por lo que has hecho conmigo Ya verás Qué caros palabras El dolor Que le causaste a mi vida Destrozó Mi pobre corazón Así como yo Tanto te amaro Tanto te olvidé Te lo juro Por lo que has hecho conmigo Yo te olvidé ¿Cómo? Así como yo Tanto te amaro Tanto te olvidé Te lo juro Por lo que has hecho conmigo Yo te olvidé ¡Baila De la lista gente De Nuribay Con mucho cariño ¡Bienvenidos! ¡Esa salón salón! ¡Y que suelen los barcos! ¡Eh! 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 data Salón El dolor Que le causaste a mi vida De eso soy Mi pobre corazón Así como yo Tanto te amaro Tanto te olvidé Te lo juro Porque yo Tanto te olvidé Así como yo canto te amado, canto te olvidaré Te lo juro por Dios, yo te olvidaré Te olvidaré, yo te olvidaré ¿Cómo puedes que saberme si te di todo, todo mi amor? Te olvidaré, yo te olvidaré Pagarás lo que has hecho por algo por tu tensión Y me suelen los barros a vida que se escuchan ¡Eh! ¡Eh! ¡Maravito! ¡Como la Argentina! ¡Oh! Era el sabor que me recuerda Su canción que la noche escucha Que te entregó aquel poeta Que se inspiró en mi tristeza Porque aquella noche me sentía que esta noche no sería como otra para mí Pero fue el bonito que en la noche cuando lo que sea en la mano se nos venía a decir Era mi esperanza cuando yo la venía que se fuera siempre ¡Maravito! Y te suelen las palmas arriba, el pasadito caliente Cuando crean en que Dios no hay, aún se ve Y me sientas lejos de tu vida, yo te pido que te vayas lejos Donde vayan viejos recuerdos de amor Aunque sigas siendo tú mi mundo Yo te pido que te vayas lejos, donde vayan viejos recuerdos de amor Yo te juro que recorro no habrá, sin tres noches te recordaré Y si vuelves hacia ti los ojos, te diré cariño Gracias por darme Yo te juro que recorro no habrá, sin tres noches te recordaré Y si vuelves hacia ti los ojos, te diré cariño Gracias por darme Y te suelen Saludino para Ramiro Sultani y su señor esposa que trae a nosotros ¡Hey! 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 Muchos queridos de verlo que muchos de vosotros ¡Hey! 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 Mira! 1 3 1 1 1 1 4 2 2 erdote 2 2 Solo quisiera volver, a ver que tiene otra vez Aunque no tenga trabajo, aunque no tenga un amigo, aunque no tenga una moradita Yo solo quiero volver, aunque no tenga trabajo, aunque no tenga un amigo, aunque no tenga una moradita Yo solo quiero volver Mueve la cadera Mueve la cadera Luna, Luna amiga, me pide que la quiero, preparo por su amor Mueve la cadera Luna amiga, que yo la entero Cada noche cero, con Darío la espero Mueve la cadera 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 Has pasado tanto tiempo y no te puedo olvidar Tu recuerdo está en mi mente, imposible este borrar Yo no sé qué es lo que pasa, cada día es tiempo más Espero que vuelvas pronto para amarme más y más Lo hice, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Gracias Muchísimas gracias a ti, gente Vamos a dar a ver si la cosa Lo quito que es torta, ven y quebrás Gracias, gracias Y las vagas son las Ven y no se ríen Muchísimas gracias Pausa Y ya vuelve A ver y tal, permiso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!